Número 2 Hoy salió con sus amigas locas, sueltas solteras Y no quiere saber de ese piro Porque hoy ella perrea con cualquiera Y quiere subir los niveles Cargas en el luisbo y un bate Ella sí que pichea, yeah Juegas contigo y pum, va que mate Habrán pasos que se van a todas Y no tienen limitación Los que se atraviese devoran No hay punto de comparación Y la técnica la mejoran Si las convidan a salir Ella va llegando con todas Mandaron por carajo los romances Amantes de los excesos Y ahora solo quieren besarse entre ellas tres No necesitan de ningún cabrón que se le dé Tiene la cumplea completa Ay, ya está, dale sin quieta Me quedo con una de las tres así que Girl, la, modela Me el body que te di, tú pa' mí De la chimbita maturada Fotos para los fans de Tio Barser, baby Ya está lista porque esta noche se van a todas Y no tienen limitación Lo que se atraviese devoran No hay punto de comparación No hay punto de comparación Y la técnica la mejoran Si la convidan a salir No hay punto de comparación 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 Gracias por ver el video.